...de Prensa y Cultura, encantadas de tener a doña Floria Jiménez Díaz, con una trayectoria increíble, ella es filóloga y lingüista, por más de 20 años ha sido maestra de maestros y sigue siéndolo, maestra de maestros porque usted nos enseña todos cada día, galardonada con el premio Carmen Lira 2023 y para nosotros es un honor, bienvenida doña Floria, ¿cómo ha estado? Muy bien, gracias Marlene, muy contenta por tu invitación, muchas gracias de verdad que, como dije en las palabras del día de la premiación, el viernes en el Instituto México, pues yo le agradezco a Dios la misericordia de permitirme vivir tantas cosas lindas a lo largo de tantos años, ¿verdad? Porque ya son 46 años de carrera literaria, de escribir para niños y casi casi los mismos años de ser formadora de formadores desde los inicios en la Universidad Nacional, así es que de verdad que gracias a vos por permitirme este espacio para contarle, pues, a los oyentes lo que tenga sabido preguntar. Bueno, preguntar, hay que preguntar muchísimas cosas, principalmente, me imagino que usted nació, bueno, como es, ha sido profesora, ¿verdad? Por ahí entró la espinilla, el gusanillo, así como el espíritu de escribirle a los niños, o cómo fue que inició todo esto. Claro, ayer precisamente publiqué en Facebook la reseña de mis primeros intentos de escribir para, en ese momento era escribir para mí, porque yo estaba en el proceso de aprender a leer y escribir, tenía alrededor de ocho, nueve años, y empecé a escribir y resulta que salió en verso. Y así seguí escribiendo y me compraron un álbum y ahí, cuando tenía como diez años, empecé a pasarlo en limpio, todos los poemas y los ilustraba, porque esa es otra es otra de mis aficiones, ¿verdad? Me gusta mucho dibujar. Así es que puedo decir que empecé a escribir, escribiendo, como dice Kenneth Goodman, ¿verdad? Sí. Y ahí en adelante, pues continué. Obviamente, la formalidad ya en el proceso de escribir para niños, lo inicié cuando era adolescente, gracias a que conocí por medio de mi padre, que era amigo de él, a don Carlos Luis Sánchez Luisondo, el poeta de los niños, que vivía cerca de mi casa. Y empezamos a hacer una linda amistad y don Carlos Luis, pues, me leía lo que yo estaba escribiendo y me daba sus opiniones. Y en 1975, más o menos, vi en el periódico que el editorial Costa Rica convocaba el premio Carmen Lira. Me llamó la atención y empecé a escribir los inicios de lo que fue posteriormente mi rusquita. Esta es la última edición de aniversario número 40, de cuando cumplió 40 años. Y resulta que empecé a escribirlo y le conté a don Carlos y él me pidió que le diera lo que había escrito. Y le hice una revisión tan estricta, tan estricta, que se lo agradezco de toda la vida. Porque guardo de su puño y letra las correcciones. Y eso me permitió hacerme muy estricta con lo que escribo. Él me decía, mire, mijita, nunca se le olvide que escribir no es como soplar y hacer botellas. Y así le he hecho caso y trato de ir creciendo. Obviamente, con este premio que acabo de ganar, este, un cambio, un cambio, siento, alejándome de mi propia obra, que ya la experiencia le da a uno esa facilidad de alejarse y ser objetivo. Pienso que he hecho un salto en mi estilo, porque tradicionalmente he escrito para los niños más pequeños. Digamos, de seis años a ocho años. Pero gracias a mi experiencia con Miguel, mi nieto, que hoy tiene nueve años. Esto me ha permitido crecer con él en su manera de pensar, en su visión de mundo. Y ha sido un gran reto, porque los niños de hoy son muy críticos, muy inquisitivos. Y cuando estaba escribiendo este libro que ganó mi cuarto, Carmen Lira, llamado Nepo, en la isla que florece, todos los días le contaba a Miguel los avances del libro. Y él me opinaba con mucha seriedad y muy crítico. Me decía si le parecía o no le parecía. Y así es como fui investigando, investigué mucho, más que todo porque en este libro trato temas que no había tratado nunca antes, como es la muerte. Porque la abuelita de Nepo, abuelita Manuela, muere en un momento determinado, ya que el libro está ubicado en la época de pospandemia. Pero la abuelita se enferma gravemente y muere. Entonces, ¿cómo los papás deben abordar ese duelo con el niño? Pues todo esto tuve que investigarlo, porque son temas muy delicados. Además, tuve que investigar sobre experiencias de los pescadores a la orilla del mar, porque Nepo pertenece a una familia de pescadores. Su papá era pescador y tradicionalmente también lo habían sido sus antepasados. Ya no tuve que investigar mucho, digamos, en cuanto a vivencias de nuestros indígenas, porque cuando hice mi tesis de graduación en filología y lingüística, pues investigué mucho sobre el mundo mitológico de los pribris y de su cultura. Entonces resulta que abuelita Manuela es indígena. Y cuenta ahí una historia cuando ellos tuvieron que huir de sus tierras por un incendio y cómo fueron a dar a esas playas en donde transcurre la historia, ¿verdad? Así es que, de verdad que yo creo que para un escritor de literatura infantil en la actualidad es todo un reto escribir, ¿verdad? No es así por humorada porque quiero escribir sobre este tema y a ver qué sale. No, es todo un estudio, una investigación, una planificación. Claro, por supuesto, no se puede hacer de forma fría porque no sale nada. Hay todo un proceso de creación espontánea y libre, pero detrás de eso ya debe haber una serie de información bien realizada porque de otro modo no estaríamos ajustándonos, como te dije al principio, a las necesidades de nuestros pequeños lectores de hoy día, ¿verdad? Claro, muy interesante y muy importante porque es muy difícil, digo yo, elevarse hasta la altura de los niños. Esa es la palabra. No, no es bajar, no es bajar, es elevarse. Elevarse, exactamente. Porque como te dices son muy críticos. Sí. Y ahora, bueno, me imagino que siempre, porque los niños siempre dicen la verdad. Ellos van a decir, me gustó, no me gustó y, bueno, a lo largo de cuántos años tenés vos de escribir. Cuarenta y seis. Cuarenta y seis. Y esa evolución ha tenido que ir creciendo también. Por supuesto, pero lo más interesante es que el escritor debe estar consciente de su compromiso. Y a veces pasa uno muchos años diciendo, por ejemplo, ¡ay no, yo escribo muy lindo, todo les va a gustar! No, hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque de verdad, yo tenía experiencias de experiencias. De pronto participo en una licitación de X empresa y no les gusta el cuento que les hago. Y me ha pasado más de una vez que hay que tomarlo con objetividad y decir, bueno, ¿qué fue lo que pasó? Voy a investigar qué fue lo que pasó, ¿verdad? Es decir, es un riesgo. En realidad, ser escritor en general, y vos lo sabes porque sos escritora, es todo un trabajo de la mente y de las emociones. Porque si uno espera que siempre le eche flores y diga que escribe muy lindo y esto y el otro, está perdido, está perdido. Entonces, de pronto llega la sorpresa, la agradable sorpresa y un premio y entonces se le da gracias a Dios porque de verdad que hay que celebrarlo, ¿verdad? Porque ha sido fruto de un esfuerzo. Te puedo decir que Nepo, en la isla que florece, tardé tres meses en hacerlo, pero fueron tres meses intensísimos, intensísimos. Para mí era lo único que existía, aparte de los ratos en la tarde de estar con Miguel, porque él es el único que tiene la potestad de sacarla de la oficina. Yo puedo estar en el punto más alto de inspiración que si él llega a llamarme, dejo todo, ¿verdad? Así es que fue muy beneficioso el contacto con mi nieto, que casi este año cumple los diez años, pero que su criticidad y su cuestionamiento permanente fue muy, muy saludable para mí como escritora. Además de eso, porque es algo que le va a quedar a tu nieto para siempre. Así es. Y que él va a decir, bueno, yo le ayudé a mi abuelita a hacer este libro. Y no solo ese, no solo ese. Si te cuento anécdota, yo creo que está en camino en la UNED, que también él me ayudó con sus opiniones y su imaginación, ¿verdad? Es un libro que sale el año entrante de la serie Mapachín, que se llama Con el corazón en la mano, dedicado a las abejitas, a los mapaches y a los pisotes. Y toda la problemática ambiental que se vive en la actualidad, por supuesto, es para mí, ¿verdad? Y Miguel, pues, vivió conmigo la experiencia de ver las abejitas en los patios de acá, de nuestras casas. Y fuimos armando poco a poco la historia de ellas. Ahí viéndolas en la mañana revolotear sobre las verdolanas, ¿verdad? Que venían a comer florecitas de verdolanas. Así es. Tiene que tener esa sensibilidad que tienen los niños porque ellos están aquí abajo, ¿verdad? Aunque estén mucho más altos que nosotros. Están aquí cerca de lo que son las plantas y andan observando todo eso. Así es. Y qué lindo que vos, que sos escritora, estés cerca de esa sensibilidad porque es pura. ¿Verdad? Sí. Así como son los niños. Y entonces ellos dicen, qué bien que ella ve lo mismo que yo veo. O que siente lo mismo que yo siento. Me imagino que eso dicen los chiquillos. Sí, o dirán, por lo menos parecido. Parecido, ¿verdad? Sí, pero ellos tienen una imaginación tan especial y tan pura y tan sabia que yo me imagino que ellos te cuentan una historia porque a veces vienen. Yo tengo siete nietos y vienen y de repente te cuentan algo que pasó y es pura imaginación o ellos ven más allá. Claro. Y es mágico. Así es. Y esto de escribir para los niños en las escuelas, como vos decís, uno escribe para uno, pero bueno, ya eso es al principio. Pero ya uno teniendo esa línea de pensamiento, entonces ya tiene cómo enrumbarse hacia lo que ya uno quiere hacer. Y además de eso, bueno, yo te felicito, siempre he sido muy admirada de usted y de las y los escritores costarricenses y bueno, todos los que escriben literatura infantil, a mí me encanta. Hay muchos libros de gente, de escritores muy importantes que han sido nuestros maestros también. Y que hemos leído con muchísimo afán y muchísimo interés y ahora también pues los libros costarricenses que yo de una vez aquí digo que ojalá fuera más apoyado el escritor costarricense para que se conozca que en Costa Rica hay buenos escritores. Claro que sí, claro que sí, los hay y los sigue habiendo, ¿verdad? Cada día nos sorprendemos más porque, por ejemplo, los premios Carmelira de años anteriores los han ganado gente joven y son muy buenos. Así es que creo que son oportunidades muy valiosas. Bueno, lo mismo sucede con el premio Juan Manuel Sánchez de ilustración que próximamente será convocado para que quien gane el Juan Manuel Sánchez, esto es lo que me ilusiona doblemente. Quien gana este año, el Juan Manuel Sánchez va a ilustrar a quien gane el Carmelira. Entonces, Nepo en la isla que florece va a ser ilustrado por quien gane este año este premio de ilustración Juan Manuel Sánchez. Por supuesto, aclaro que el premio tanto el Carmelira como el Juan Manuel Sánchez son convocados por la editorial Costa Rica. Y es bastante interesante que todas las personas, que mucha gente acude a esas convocatorias. Así es. Sí, pues yo de mi parte, pues aquí desde Presa y Cultura te felicitamos. Estábamos ansiosas de poder localizarla e invitarla al programa. Y por supuesto que en alguna otra oportunidad la vamos a volver a invitar. Para que nos amplíe mucho más esta enseñanza de enseñar a maestros. Una maestra que enseña a maestros. Porque cuando escribís en Facebook, todos te ponemos atención. Y yo digo, ay, ya escribió, Floria. Algo que tiene que ver con el espíritu, ¿verdad? Y tal vez con lo que hay algún tema que está en el ambiente, pero que usted tiene su forma de expresarlo. Hasta uno se siente como autoayudado cuando uno está un poco ahí cabizbajo. Y a veces yo te pongo, lo necesitaba. Yo digo, eso que ella escribió, yo lo necesitaba. Me alegro de que sea útil lo que de pronto escribo. Sí, es más que todo un poco sensibilizar acerca de las emociones y de los conflictos internos que vivimos todos. Y más que todo, pues, dar un hálito de esperanza, ¿verdad? De que no todo está perdido. De que por más difícil que sea una situación que estemos pasando, pues, hay una lucecita por ahí de que nos lleva a encontrar la respuesta. Y sobre todo, pues, poniendo al amor como centro de toda situación oscura o difícil que pasemos, pues, es el amor con su esperanza la que nos ayuda a salir adelante. Eso, digamos, eso es la parte de la temática de autoayuda, que me gusta tanto, ¿verdad? Y también, como te habrás dado cuenta, en mi página de Facebook, de pronto escribo aspectos pedagógicos. Porque sigo investigando en ese aspecto y ayudando a los maestros. En fin, ya sea escribiendo material literario, como hice el año pasado con este maravilloso proyecto del Ministerio de Educación Pública, la Asesoría Nacional de Español, que se llama La Aventura de Leer y Escribir. Yo les ayudé escribiendo el material literario, pero sigo muy conectada con estas profesionales que son tan llenas de mística, de talento y de proyección hacia los niños y los docentes. Así es que, bendito Dios que me ha dado esta cualidad de encariñarme, porque soy muy querendona, bendito Dios. Usted se encariña y nosotros nos encariñamos también. Y esto, pues, me ha ayudado a llevar una vida más tranquila, sin muchos conflictos y a la vez, pues, poder contribuir. ¿Por qué digo yo, Marley? ¿Qué hace uno con las habilidades que Dios le da? Si las deja ahí guardadas para sí o nunca las desarrolla. Hay personas que tienen múltiples talentos ahí y no se atreven para diferentes áreas de la vida. No voy a decir solo el arte. Y las dejan ahí guardadas. Yo siento que nuestro deber social y espiritual es compartirlo, ¿verdad? Para que a su vez esto sea una cadena multiplicadora de bienes para todos. Y es que tenemos una responsabilidad social. Como seres humanos tenemos la obligación de dejar el lugar donde hemos estado mucho mejor. Así es. No peor, sino mucho mejor. Bueno, ya casi nos acaba el tiempo. Es una lástima. Y no sé si por ahí tenés el libro, la portada del libro que fue premiado. Bueno, como te quiero explicar, todavía no ha sido convocado el premio Juan Manuel Sánchez. Ah, bueno, ok. El asunto es que una vez que se da el premio Carmelira, entonces, ahora en el mes de junio, probablemente, no sé la fecha, pero la editorial Costa Rica va a convocar al premio Juan Manuel Sánchez. Entonces, quienes participen van a tener en su computadora el texto de Nepo en la isla que florece. Y lo ilustran. Y ellos, entonces, ya concursan con las ilustraciones que ellos proponen. Claro. Luego vienen a los jurados y escogen a ir mejor y así es el proceso. Claro. Pero de todas formas, tenemos que buscar tus libros, leérselo a los niños. Aquí tengo la bruja en bicicleta que ganó el año pasado el premio de la IBI, ¿verdad? En la categoría de escritura. Lástima que no hay tiempo que hubiera leído un poemita. Sí, pero ya tendremos tiempo de explicarte para que, bueno, nos quedan cinco minutos y en tres minutos no tenés para leernos algo. Claro que sí. La bruja en bicicleta. Érase que se era de una sola vez cierta bruja loca volaba al revés. No se sabe cómo perdió la receta y en vez de una escoba tenía bicicleta. Volaba al derecho, volaba al revés, con mucha soltura moviendo los pies. Pero al dar la curva sobre una cumbrera, se fue de cabeza. Cayó en la chanchera. ¡Ay, de mi sombrero tiene agua babosa! Mis botas de cuero, mi cara preciosa. Y un lindo cerdito le dijo, ¡Mi nena! ¡Ay, tu bicicleta! ¡Qué pena, qué pena! Sapos y culebras saltan de sus ojos. Los cinco cerditos se pusieron rojos. Por la oscura noche la bruja partió y en su bicicleta vuela y hace ñojo. Pero precioso, y ese es solamente un ejemplo de lo maravilloso que son tus libros y que por eso digo que debemos buscarlos y tener en la mesita de noche a los chiquillos para que ellos se emocionen y aprendan esa magia de lo que es la literatura y la literatura infantil. Y cuando estén grandes, pues, leer a nuestros lectores costarricenses. Fue un placer que estuvieras con nosotros en esta mañana. Gracias, Marlene. De verdad, muy agradecida por esta entrevista. Y esto es para servirles. Muchísimas gracias. Cuando salga el libro, que si Dios lo permite, será fin de año, pues ahí les cuento. Y ahí les contamos. Sí, bueno, que se le bendiga y encantada de que veas nosotros acá. Un abrazo. Nuestro programa Prensa y Cultura. Gracias.